¡Muchas gracias! 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 soldado ruso coloca su bandera en el restante durante la toma de la ciudad por las tropas aliadas 6 de agosto de 1945 Hiroshima, Japón punto del primer ataque nuclear en la historia tomada desde el mismo avión que soltó la bomba qué horror cómo habrán podido vivir después los soldados que hicieron esto 4 de septiembre de 1957 Little Rock, Arkansas Elizabeth Exford es acosada al ir al colegio después de que la corte decretó el fin de la segregación racial en la educación la primera negra en ir a la escuela esto es histórico, es una mujer digna digna de recordarse, de verdad 3 de noviembre de 1957 Ors, la perra laica en el momento de convertirse en el primer ser vivo que tripuló una nave espacial el Spunik 2 en donde solo sobrevivió 6 horas debido al intenso calor pobre cachorro pero pasó la historia laica 11 de junio de 1963 Tich, Kang, Tuk, Seu, Tum, Mola en Saing, Gómez